De hecho, o sea, es un poco curioso porque, así como tú, que has trabajado más en cuarentena, Eladio también ha sacado varios discos en cuarentena. Sí, sí. Saca el South Boys, de ahí una especie de South Boys 1.5, algo así, como Arcángel Hecho con los favoritos. De ahí saca Monarca, South Boys, o sea, en menos de dos años se ha sacado como cuatro discos. Como cuatro, sí, sí. Y también eso lo ayudó a estar más presente, ¿no? A que los fanáticos no se olviden de él. Pero lo que pasa con Monarca es que, o sea, no solo llega a los buenos números, Sino que se ganó una nominación a la hora de Grammy. A la hora de Grammy, sí, 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 estuvimos nominados. Una locura, háblame de esa historia. Fue una locura saber que estuvimos nominados. Para mí fue mi segunda nominación, mi primera fue en el 2017, con Fulanito. Hice un reggae. ¿Con quién? Con Fulanito, ¿te acuerdas? Fulanito, hacen una cumbia, son cubanos, puertorriqueños, son un grupo. ¿En el grupo se llamó Fulanito? Sí, Fulanito. Y David Rolas también. Así que, no, David Rolas es mi amigo. Me dijo, necesito una producción para Fulanito, se la hice. Esa fue mi primera nominación en 2017. Con productor. Y la segunda, pues, viene con Alavio. Y no, el año pasado. Así que, no, fue una bendición. Especialmente para él que su trabajo, su ética y la forma que él trabaja es duro. Ese hombre no sabe del estudio si no se le va la voz. O sea, él se queda, puede hacer cinco ocasiones en un día. Y hasta donde ya no dé, ahí es donde termina. ¿Y cómo te enteras? ¿Cómo te enteras que estás nominado? Me estoy levantando porque tú sabes que creo que en Miami son tres horas adelantadas y tengo como, no sé, 20 mensajes de todos felicitándome. Y me había olvidado que iban a decir los nominados de los Latin Grammys. Y veo, digo, arreca, no, güey. Me alegré, no, me alegré por él, me alegré por nosotros porque fue un álbum muy especial. Especialmente en la forma como se hizo. Después de encontrar el perro y crear la mayoría del álbum aquí en Los Ángeles, en esa vibra, fue muy bonito. Bueno.